Tumba, que tumba, que tumba, tumba, chiquiqui, chiqui, 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 chá Búscate, wiri, pandereza, que ya vamos a tocar Búscate, wiri, pandereza, que ya vamos a tocar Tumba, que tumba, que tumba, tumba, chiquiqui, chiqui, chiqui, chá Búscate, wiri, pandereza, que ya vamos a tocar Búscate, wiri, pandereza, que ya vamos a tocar Porque estamos aquí en Villa Palmera, con la familia Cepeda y el plena, todos aquí gozando, ya la plena están montando. Búscate, búscate, gurí, palmereta, búscate, gurí, palmereta, búscate, gurí, palmereta, que ya vamos a tocar. Búscate, gurí, palmereta, que ya vamos a tocar. Búscate, gurí, palmereta, que ya vamos a tocar. Ahora sí estamos gozando, porque mi clases están tomando, solo panderos están reciclando y desde directa gozando. Búscate, gurí, palmereta, búscate, gurí, palmereta, búscate, gurí, palmereta, que ya va a tocar. Tumba, que tumba, que tumba, que tumba, tumba. Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Oye si tienes ganas de estar premiando Si tienes ganas de estar premiando El chapaquismo se hace el tarima Que por acá andamos gozando Así que búscate Willy Pandereta Búscate Willy Pandereta Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Oye después de los próximos toros Vamos a parar la plena Vamos a ir para atrás la cosa Para ver como esto suena Así que búscate Willy Pandereta Búscate Willy Pandereta Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Tumba que tumba que tumba tumba Chiquiqui chiqui 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 chá Búscate Willy Pandereta que ya vamos a tocar Do-can-te willy pan de reta. ¡Que ya vamos a tocar, pumba, que,ступa, tumba! Do-can-te willy pan de reta, ¡Que ya vamos a tocar! Do-can-te willy pan de reta, ¡Que ya vamos a tocar! Oye que mecienas, que pa to' el mundo. ¡Que mecienas, que pa to' el mundo! Y tú quieres bailar, es el momento de gozar Tú que búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Que ya vamos a tocar Tumba que tumba, que tumba, tumba Chiquiqui, chiquiqui, chiquiqui Búscate, Willy Pandereta Que ya vamos a tocar Búscate, Willy Pandereta Que ya vamos a tocar Oye, este próximo foro Yo lo quiero acelerado Yo lo quiero acelerado Este próximo foro Así que búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Que ya vamos a tocar Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Que ya vamos a tocar Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta Búscate, Willy Pandereta